Buenas tardes gente, bienvenidos a su canal de video reacciones, lo lamento mucho, se me fue la luz, créanme que yo quería subir este video más rápido Y se me fue la luz a mitad de grabación y para acabar no se salvó la grabación, entonces pues ahí, veamos como me va Lo bueno es que nada más vi los primeros 5 o 6 minutos del capítulo, entonces, arriba la esperanza abuelita Entonces sin nada más que decir, vamos allá La nueva waifu ha aparecido, la nueva waifu ha aparecido Aunque claro, verdad, en la anterior grabación lo hacía con más euforia porque no sabía que había aparecido Entonces, ah Es horrible, es horrible, voy a tener que repetir los primeros 5 minutos y mi reacción ya no va a ser tan original Uy la la, bueno, ver eso de nuevo y no me agüito, no me agüito Novia de alquiler Que por cierto, se me hace muy linda ella, muy muy, como que muy No sé, muy inocente, muy dulce, bien nerviosita Quiere agarrarle la mano Deprimido de su anime infantil favorito Chisuro, a huevo tenía que ser Chisuro Es que Chisuro Es todo un caso Es todo un caso a la Chisuro Ya va a mentirro Y sincera Es que sí, está muy bonita Que es así como que tímida, tierna Pero así está muy bonita Se me hace muy tierna, se me hace muy kawaii Verdad y novia Toda nerviosa Es que sí, es muy hermosa La neta sí está bien bonita Yo sí me la rifo Sí andaría con una chica, sí Ir poco a poco moldeándola Estaría chido Sería una estuche de monerías Porque no sabes muchas cosas de ella Entonces sería como que cada de una aventura A ver qué saca, a ver qué descubres A ver qué te permite saber de ella Boxeo de sombra Su, 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 su Ah, ahí llegó la perra Ya me acordé de esta pendeja Toiwa también Ya me la habían quitado del anime ¿Por qué la regresan? Yo ya la había dado por muerta Ni siquiera sé cómo suena su voz Se vio muy forzada Y ahora se hace la Igna Una misión imposible Ah, sí, al boliche Es que no es mala Es muy linda Es muy tierna Las prefiero con pecho pequeño Sinceramente Pero Ah, ya había dicho que era Team Ruka Difícil decisión Ruka o la nueva waifu Se le fue Bueno, al menos fue Chusa Chusa de accidente No es que sea malo Pero Ay, no sé Una chica así como Novia alquilar Se me hace un poco No quiero hablar Dice Ni siquiera le dice Que quiere tomar Okari Alguien que me explique Por favor ¿Qué sabor es ese? Si saben que es Okari Déjenmelo Eso es lo que A mí me perturba El anime ¿Realmente los japoneses Así ligan? ¿Realmente en Japón Está tan gacho El asunto para las mujeres? Porque al menos Aquí en México Podrán decir Que somos machistas Y la chingada Y que somos Unos malditos perversos Pero yo no veo O sea Son muy contados Los casos Donde llega un vato Así tirándole el sable A una chica directamente O sea La gran mayoría Respetamos Como que su espacio ¿No? Si hay uno que otro idiota ¿Va? Pero A mí en Japón Me hace tanto Duda Que en todos los animes Siempre las chicas Son súper Súper mega Acosadas No manches Por eso era ahí O sea Súper directo Puedo satisfacerte Más que ese enano No sé Algún día Iré a Japón Y veré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero en un año Un año y medio Juntarlo Lo suficiente Para irme a Japón Tienes que ir Súper ¿Quieres el alquiler? Le voy a agarrar la mano ¡Le agarró la mano! Bueno Esa sonrisa Se ve como que Un poquita más fluida Ay no Nada 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 Tan a gusto Que me estaba comiendo Mis palomitas Y me muestran Esa maldita Ya no quiero nada Ya perdí el hambre Nada Es que Dude Ya Déjalo ir Beso indirecto 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 No Esto es un canal cristiano No te imagines cosas No 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 Regla 34 Shoo 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 Ahora entiendo Los memes de defenderla No 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 se atrevan Regla 34 No te atrevas En el tono mecánico Es bastante Es que si Es una chica Ay Es que si Es una buena chica Eh Uh oh Que te viera Mami Ruka O Chisuro Haciendo eso Es sangrado Que estabas pensando No manches Este es un charquito Lul Que rollo Con eso Si Oh Uh Eso ya no me ha gustado Otra vez Esa idiota Cuando me estaba yendo Si Con Kazoo No 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 puedes Lul No podrás De ver De esta Si Si No hay problema De hecho Si se desanimó Bastante No te necesita Duras No Lucen Lucen Aguanta Soldado Aguanta Soldado Ay si Ahora si Como tu ex Hola Basura Eres una basura el cosito me encanta ay cosita ella lo conoció ay ternurita me encanta me encanta me encanta si es demasiado linda ya tengo a mi su cara son a ti redures no se vale yo si me la vengo rifando donde encuentro noves de alquiler aquí en Juárez alguien que sepa ay cosita porque estás ardida no se me la vengo no se me la vengo no se me la vengo Oh, no Ay, no Ay, no, 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 no Sí lo va a encontrar Sí lo encontró No había alquiler Ay, no, ay, no Se prendió esta wea Se prendió esta wea ¿Y el otro yo? No sé nada ¿Y el otro yo? No sé nada Y ahora si la encuentra Mami con otro vato La que se va a armar Una manera mejor Para ayudar a Sumi Y ahorita Ya me voy a mudar ¿Qué? ¿Qué demonios? No manches No manches No manches No manches No manches Pobre caso ya No manches ¿Neta? ¿Neta va a tomar esta senda? Hasta que encuentres Sumi Ay, es que ya Se está poniendo turbio esto Se está poniendo turbio esto Debo reconocer Que la posición del vato Está muy, muy, muy complicada Pero Ni Adiós Ay, es que si lo veo complicado La rentó La rentó No me digan que la rentó Mami No manches No me digas Que la rentó La rentó Mami No Maldita sea Maldita sea Maldita sea ¿Por qué? Maldita sea Maldita sea Odio cuando tengo razón Lo odio Lo odio Ya me pasó con Soraru Y ahora me pasa con Canocho ¿Por qué me hacen esto? Odio tener razón Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Ay no Se está poniendo muy 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 Turbio esto Demasiado Demasiado Turbio Es que Miren chico Les explico No es que yo Tenga un odio Indiscriminado Hacia Mami O que Sea Un otaku Virgu Que jamás Ha tenido novia Y por eso No, no, no O sea A mi lo que me molesta De Mami Y de las mujeres Y de las mujeres En general Porque esto no No más pasa en el anime Pasa en la vida real Tú tienes a un chico Que literalmente Lo tienes como tú quieres Va por ti Te compra lo que quieras Te Te mima Te 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 hace su prioridad Aparta tiempo Para Para estar Contigo Con ella Uy ¿Es el último? Lol ¿Cómo que va a ser el último? ¿Cómo que va a ser el último? ¿Cómo que va a ser el último? Demonios Lo que me cae Gordo de Mami Y de las mujeres En general Bueno, no todas Aclaro Para que no se ofendan Mis suscriptoras Hay algunas mujeres Que ven que el chico Lo tienen así Como perrito faldero Y les gusta O sea No tanto les gusta El chico Les gusta la sensación De que esté alguien Ahí atrás de ella Siendo perrito faldero ¿Qué pasa? El hombre Toma una decisión Dice ¿Sabes qué? Ya al carajo Con esto No puedo seguir Con esto también Yo menos que ser feliz Y justo cuando empiezan De hecho la chica Es como que Ah sí, vete O incluso hasta la misma chica Le dice ¿Sabes qué? Ya no me interesas No te quiero Nunca te quise Y ya no Te rechazan O te botan Por así decirlo Te batean ¿Qué pasa? La chica Al ver que tú Estás haciendo su vida Fuera De la de ella Y te está yendo bien Y eres feliz Empieza a tener miedo Porque dice Ah caray Este vato Me gusta tenerlo En cintura Me gusta tenerlo Para mí Mi juguetito Se está yendo Y más en el caso De Mami Que fue con Chizuru Y ahorita que ya la vio Con esta otra chica Y bueno Y también este Ruka Que pues sí Están muy bien dibujadas Debo admitirlos Y es un muy buen dibujo Se está sintiendo celosa Por así decirlo Entonces Si estuviera realmente Arrepentida Y dijera Sabes que Katsuya La regué Me equivoqué Gacho Mejor vamos a intentarlo bien Va Apoyo a Mami Todos nos equivocamos Lo que me choca Es que no lo está haciendo Con esa intención Lo único que hacer Es Perdonar la expresión Es joderle La existencia Es lo único que quiere hacer Eso es lo que me molesta No es que le tire hate Indiscriminado A Mami Chan Sino que Su comportamiento En sí O sea Mi odio O mi Mi repudio Por este personaje Está fundamentado En sus acciones No porque Me siente identificado En nada Sino que Simplemente Esta chica Está mal Está haciendo mal Mujeres Si no quieren Un chico Para algo serio Y están viendo Que está haciendo Su vida Y están viendo Que el vato Al fin Es libre No sean gachas Corten por lo sano Búsquense a alguien Más a quien joder Realmente Sien que el chavo Porque muchas veces Dejas pasar oportunidades Con chicas Que realmente Valen la pena Porque la chica Con la cual Estaba súper Embobado Y súper enamorado Te empieza a volver A hablar Entonces Tú dejas ir Algo que la fuerza Pudo concretar En algo bonito En una relación Sana y bonita Por regresar La toxicidad Entonces chicos Si me ven No lo hagan Compas No lo hagan Acuérdense Acuérdense De caso y en Y bueno Ya no digo nada más Espero les haya gustado El video Voy a ver Si alcanzo Su virus Aquí chanda He perdido Uno de los tres Si no Pues se tendrá Que ser hasta el domingo Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Chau Chau Chau